Vamos a hablar ahora un poco sobre la web 3.0, pero para poder entender la web 3.0, pues tenemos que irnos un poquito a la historia de la web 1.0, 2.0, que son las que nosotros conocemos, o la gran mayoría de la gente ha interactuado con ellas. Entonces hice esta pequeña tablita para que tú tengas más claro cómo es, cómo ha ido evolucionando el Internet, que esto es de lo que estamos hablando, la evolución del Internet. En el web 1.0, pues eran webs, páginas, páginas web muy básicas, construidas principalmente sobre HTML. Y bueno, fue el nacimiento también del correo electrónico y el código, el lenguaje Java. Son páginas web muy sencillas, por ejemplo, un Google, un Yahoo, un AOL. ¿Te acuerdas de esas páginas que había en ese entonces donde? Pues básicamente era para buscar cosas y leer, pero no, no creabas gran cosa, o sea, realmente no escribías, no modificabas, no agregabas contenido tú, sino simplemente consumías lo que había ahí y podía así descargarlo y todo. Pero digamos que era más una comunicación de una sola vía desde el que publicaba hacia los que lo consumían. Eso más o menos nos llevó del 90, de 1990 al 2005 aproximadamente y del 2006 a la fecha, al momento de grabar esto, pues hemos estado en la web 2.0, que es lo que dio el nacimiento o vimos más bien el nacimiento de las redes sociales y de las empresas. Estas grandes empresas, estas grandes empresas, grandes corporativos que monetizan nuestros datos, que utilizan nuestra información para vendérsela al mejor postor y podernos bombardear con publicidad, etcétera. Pero bueno, tiene la funcionalidad o la ventaja con respecto a web 1.0 de que nosotros los usuarios podemos crear contenido, podemos subir información, subimos pues videos, subimos audios, subimos imágenes, texto. Y bueno, también con la evolución de los móviles, de los dispositivos móviles, pues cada vez hay audio y video de mejor calidad. Entonces, pues te permite subir una gran cantidad de datos. Todo el tiempo, pues YouTube es una muestra de ello. La cantidad de videos que todos los días se suben es abismal, no nos daría la vida para consumir todo el contenido que se sube en unos pocos minutos. Entonces, es un gran paso con respecto a web 1.0 y también nos dio el acceso global a internet o por lo menos de una forma mucho más masiva. Pero bueno, tiene la desventaja, como te decía, de tener plataformas muy centralizadas tipo Facebook, tipo Google, tipo Twitter, etcétera. Que son empresas privadas que tienen esa centralización de la información y pues su modelo de negocio es monetizar esa información, esos datos de nosotros, los usuarios, para poder vender publicidad básicamente. Y bueno, después viene a partir de 2015, más o menos para acá, ha venido evolucionando y se ha venido desarrollando la web 3.0 con mayor intensidad en los últimos tres años, dos, tres años. Pero bueno, estamos hablando aquí de DApps, que son Decentralized Apps, o sea, apps, aplicaciones descentralizadas, en donde los usuarios monetizan o pueden monetizar sus propios datos. Y ya no son empresas privadas las que lo hacen, sino nosotros mismos. Tenemos, digamos, el control de qué información damos, hasta dónde queremos nosotros, pues, mostrarnos, ¿no? Hablamos nuevamente aquí de privacidad, ¿no? Hasta dónde tú te quieres mostrar, qué tanta información tú quieres que el mundo conozca de ti. Es un poco de eso, ¿no? También están los NFTs, que ya hablaremos con más detalle más adelante, pero aquí vamos a mencionarlos brevemente, nada más de que son tokens o son activos que están, pues, registrados en una blockchain. Que están, pues, que están almacenos ahí, que forman parte de un registro único, o sea, es un registro único que tú puedes, puedes vender, comprar y que el registro que está en esa blockchain de ese NFT certifica que tú eres el dueño, el único dueño de ese activo, ¿no? Y puede ser que sea único o no, puede ser una copia, pero normalmente los NFTs son para cosas que no se, que no son, digamos, no hay muchas copias de eso, ¿no? En el mundo. Entonces, de esa manera se tokeniza un activo. Y bueno, vamos a hablar al respecto más adelante, pero eso nace, toda esa tecnología nace en el web 3.0. Después viene la realidad virtual y la realidad aumentada. O sea, VR and AR, que son metaversos. Básicamente, virtual reality es, pues, entrar inmersivamente en un mundo totalmente virtual, donde interactuamos con otras personas, con otros, incluso con otras máquinas, con programas. Pero es un mundo, digamos, totalmente diferente al que tenemos aquí, ¿no? En esta realidad. Y AR, o augmented reality, es, pues, un híbrido, porque es, por ejemplo, ponerte una especie de lentes y que tú puedas interactuar. O sea, que en el mundo físico se vea como enriquecido por cosas digitales o virtuales. Como, por ejemplo, me imagino que si vamos al supermercado, por ejemplo, en algunos años, puedas tener esa opción de realidad aumentada y tú puedas ver información adicional sobre los productos que estás tú viendo en físico. O ir a un parque de diversiones con realidad aumentada en donde puedas tú tener acceso a visualizaciones tridimensionales de cosas que físicamente no existen, pero que con animación tú puedes ver como si estuvieran ahí. Una onda parecida a la de volver al futuro en la 2, cuando sale este personaje McFly a la explanada, ¿te acuerdas? Y de repente sale un tiburón gigante, ¿no? Y piensa que se lo va a comer. Pues esa es una realidad aumentada, ¿no? Que, pues, para nosotros va a ser muy natural en los próximos 10, 15, 20 años, pero apenas se está empezando a desarrollar toda esa tecnología. Y, bueno, lo intentó Google con los Google Glasses que no jalaron, pero eventualmente van a tener presencia sin duda. Bueno, todo eso se desarrolla también en el web 3.0. Tenemos, por supuesto, blockchains. Las blockchains que vamos a mencionar más adelante, por ejemplo, está Ethereum, está Polkadot, está Avalanche, Bitcoin mismo. Son blockchains no permisionadas que... Es decir, esto de no permisionadas es que nada te impide formar parte de ella o unirte a ella, ser un nodo validador de esa blockchain e interactuar sin hacer KYC, es decir, sin dar tu información personal. También está, por supuesto, la inteligencia artificial, que, bueno, apenas está en una etapa muy incipiente, muy temprana, pero eventualmente va a formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Interoperabilidad, ¿qué significa eso? Bueno, pues que puedes tú, que hay lenguajes que se comunican entre distintos mundos dentro de los sistemas, vamos. O sea, puede haber interoperabilidad entre los sistemas de inteligencia artificial con los sistemas de inteligencia, perdón, de realidad aumentada. Entonces puede haber algoritmos que van aprendiendo constantemente del mismo contenido que se está generando y eso crea una superinteligencia, ¿no? Y esa permite interoperar con todos los demás ecosistemas. Es un poquito complejo para mí de explicarlo porque no soy experto en el tema de interoperabilidad, pero por allá va, ¿no? Eso es algo que yo entiendo. Y por último, lo de plataformas descentralizadas, pues ya estamos hablando, vamos a hablar sobre todo de esto más adelante en DeFi, pero hablamos aquí de cosas que no son una empresa privada, o sea, no son un ente centralizado, sino más bien es una red que tiene N cantidad de participantes y entre todos pueden decidir el rumbo de ese ecosistema o de esa plataforma o de esa comunidad o de esa aplicación. Hay muchísimo ahí contenido, vamos a hablar de esto más adelante, no me quisiera meter muy a detalle, pero nada más es como una vista panorámica, ¿no? Para que veas cómo va evolucionando el Internet. Para mí web 3.0, de la cual DeFi es parte, no es más que la evolución del Internet y bueno, pues es para donde vamos, ¿no? Y eventualmente vamos a hablar de todos estos temas con naturalidad y las redes sociales tradicionales, pues van a tener que cambiar, ¿no? Y eventualmente yo pienso que van a ser más, ¿cómo se puede llamar? Pues en donde nosotros tengamos más poder, más poder de decisión sobre qué datos y qué sí, qué datos no compartir. Y poder incluso navegarlo de manera pseudo anónima y también poder crear softwares que interactúen entre distintos dispositivos, entre distintas soluciones o productos. De tal manera que nuestra realidad se ve enriquecida, ¿no? Todo nuestro entorno sea mucho más automático, sea más fácil, sea más eficiente en general, ¿no? Y eso va a incrementar sin duda la productividad de los seres humanos y pues la forma o más bien la calidad de vida, espero, ¿no? También de la sociedad en general. Y esta es una imagen nada más para que puedas tú tener un panorama, más o menos una idea de web 1.0, 2.0 y 3.0, ¿no? Como te decía, en 1.0 pues está Yahoo, Google, MSN, Internet Explorer, el viejito, ¿no? En web 2.0 pues ya encontramos redes sociales, está Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp, Airbnb, cosas así, ¿no? O sea, ya lo que hoy en día, digamos, todos usamos. Y en web 3.0 pues ya está otro tipo de software, otro tipo de redes que están descentralizadas y no hay intermediarios ahí. Entonces, ahí estamos hablando de, pues, de Bitcoin, Ethereum, de Metamask, que bueno, sí es centralizada, pero te permite interactuar con DApps o con aplicaciones descentralizadas. Y hay muchas soluciones. Este es solo un pequeño fragmento, ¿no? Todo lo que puedes encontrar. Brave como explorador, que es descentralizado, que es el sustituto de Google Chrome, por ejemplo, y así, ¿no? Sucesivamente. Va a haber, hay muchísimas, vamos a ver más adelante todo el universo. No te quisiera aquí agobiar con todo esto, nada más es como para que entiendas la diferencia, ¿ok? Y bueno, vamos a platicar en el siguiente episodio, en el siguiente video, sobre las principales blockchains, que se va a poner muy interesante. Entonces, nos estamos escuchando muy pronto.